En un apretado final que se definió por Photo Finish, Héctor Hugo Rangel del equipo Canels Turbo se llevó la tercera etapa de San Luis Potosí Aguascalientes de la Ruta del Centro, que tiene a más de un centenar de corredores mexicanos y extranjeros. Con un tiempo oficial de 3.5403 segundos, Héctor Hugo Rangel logró quedarse con el primer lugar de su competencia, mismo tiempo que tuvieron Juan Pablo Magallanes del equipo Tennis Starts del Code de Guanajuato e Ignacio Sarabia de Depredadores Design, pero que fueron ubicados en el segundo y tercer lugar respectivamente por escasas diferencias de milésimas de segundo en su llegada. Al final, solamente los tres primeros en cruzar la meta fueron reconocidos por su largo trayecto, que hicieron desde la ciudad de San Luis Potosí hasta llegar a Aguascalientes. Este viernes volverán a demostrar quién es el mejor con un circuito en el Boulevard San Marcos a partir de las 11 de la mañana. En la premiación se reconoció al líder Sub-23, el nacional René Corella del equipo Stage 17, quien es el mejor de su categoría en estos momentos, ya que además llegó primero en la etapa de este jueves superando a Jorge Copa de Hermanos Correa. La ruta del centro, además del circuito de este viernes, tendrá su cuarta etapa Aguascalientes-Zacatecas el sábado con salida a partir de las 9 de la mañana del centro de la ciudad. Con información de Iván Hernández, informo para Ultradeportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.